Buenas tardes, nuestra aula se llama el pequeñito de la clase. Alex, el más pequeño de la clase y el favorito de la maestra, consolidado por su sentido intelectual, solía crear un ambiente amigable dentro del aula. No obstante, esa autoestima de callar diaria, a causa del frecuente bullying, le queda víctima. Luis. Presente. Alex. Presente. Roxana. Presente. Roberto. Presente. Ok, vamos a empezar la clase. Puedes empezar con la lectura, Alex, en la página 194. Con gusto. En un instante que Alex levantó, todos sus compañeros de clase comenzaron la lectura. Sí. Y emanaron estos entre ellos, que nunca se venían a hacer una lectura. La edad moderna inicia gracias a profundas transformaciones que se dieron en Europa durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Caneles, letras de segundo párrafo Alex. El gran interés por obtener y acumular riquezas impulsó el desarrollo de comercio, las innovaciones tecnológicas y los dientes de exploración. Enseguida, en situación alguna, todos sus compañeros comenzaron a revistar. ¿Qué se han hecho estos compañeros, Alex? Han estado burlando de mí. Oye, eso está mal. No te dejes. Vamos a hablar con ellos y que te quieran una disculpa. El compañero, Alex, ¿por qué se burlan de él? Está muy gracioso y tonto. ¿Pero por qué tonto? Es el anónimo. Sí. 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 No está en la... Todos tienen los mismos derechos, no sé si tienen que borrar su cerebro. Cállate. No me caigan. Vámonos a la dirección. Acá. Vámonos a la dirección. Compañero de Alex, por favor, pídale una disculpa. ¿No? ¿No quieren pedir disculpas? ¿No está? El tiempo. Perdón, perdón. 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 ¿Ya más? ¿Ya más?